MÚSICA 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, películas, series de televisión, animación y hacemos en este lado de YouTube, hacemos lo que es unboxing, hablamos de nuestras crónicas de novato, también hacemos un poco de gameplay y también asistimos a las convenciones. Y hablamos un poco de cómo nos va en ese tipo de lugares. Y precisamente hoy nos acaba de llegar del paquete de Japón. Otra vez pedimos otras cosas. Ya habrán visto en los pasados videos que hemos sacado algunas figuras de Japón y que nos han gustado y por parte de Setmarker. Y que ha sido de confianza, ha sido un intermediario que me ha gustado cómo ha trabajado. Pero esta vez vamos a experimentar con figuras de segunda mano, o sea, de uso. Prácticamente chachareando en Japón. Y hoy tenemos este paquete, o la mitad de este paquete, para mostrarles. Nada más le cuento la anécdota. De hecho, este llegó antes de que me fuera a trabajar. Pues prácticamente todo el día estuve pensando en el paquete. Y ya quería llegar a abrirlo. Así que vamos a darle apertura y que nos llegó. Prácticamente son cosas con caja y sin caja. Vamos a ver cómo nos llegó. Y vámonos rápido a hacerle la apertura. Vamos a ver cómo llegó. Les digo, Setmarker me ha gustado mucho este servicio. Porque ha sido rápido. En serio, esta vez llegó el envío express. En una semana nos llegó lo que fue este paquete. Prácticamente sí. De viernes a viernes nos llegó. De hecho, llegó antes a la aduana, pero no sé por qué no me lo mandaron. El martes ya estaba aquí, en México. Y no sé por qué se tardaron en enviarnos. Así que vamos a ver otra vez. Ahora hacemos apertura y... Ahí, ahí, ahí. Y hacemos apertura. Y vamos a ver qué viene. Vamos a sacar primero lo que tengo muchísimas ganas de ver. Son algunas figuras, pero son tamaño pequeño. Son Gashapon, prácticamente, ¿vale? Vamos a abrir. Que viene. Otra vez nos trae... Periodiquito. Esos me... Los voy a guardar como recuerdo. Así que vamos a guardar un poquito más de periódico. ¿Por qué no? Algunos anuncios. Un poco de periódico. Y esta vez, ahora sí nos trae... Este es el... Nos trae esto. Nos trae este papelito. Yo había visto que estos papelitos salen en... Salían en algunos videos. Y ahora sí, nos trae este papelito de SetMarker que nos agradece. Querido cliente, muchas gracias por utilizar nuestro servicio SetMarker para comprar por internet a Japón. Nos esforzamos mucho para garantizar la mejora de calidad del servicio. Esperemos de corazón que disfrutes tu pedido. Nos alegraría mucho que nos dejaras tu opinión y vuelvas a elegirnos pronto. Así que, pues sí, si siguen haciendo sus cosas bien, SetMarker, pues estaremos pidiendo más cosas. Así que, ya por ahí vi más cositas. Y cosas que les quiero hincar el diente. Así que, vamos a darle apertura. Y muchas gracias, SetMarker, porque llegaron las cosas bien. Llegaron... Me gusta que cumplen con el plazo fijo. Les digo que yo lo pedí el viernes. Y llega en viernes. Pero les digo, y en la aduana ya lo tenían el martes. Así que es un envío express que está... No sé si, ¿cómo considerarlo? Son 500 pesos de Japón para México. Creo que se me hace... No sé, se me hizo correcto. Y aparte tiene un seguro. Si no llega, si no son las cosas que tú pediste o que sea original las cosas, te reembolsan el dinero. Así que, pues está bien. Vamos a ver. Ya estaremos viendo aquí. Eso es lo que les tengo ganas. Y este. Vamos a ver qué tiene. Nada más viene eso. Sí, nada más. Lo demás lo dejaremos para el próximo video. Así que, vamos a darle apertura a lo que tenemos. Son cosas pequeñas, pero vamos a darle apertura. Y me encanta, porque ya vi... Ya vi que viene como tal cual no lo... Y vienen tal cual como no lo indica en el paquete. Vamos a ver. Vamos a ver este, porque le tengo muchísimas ganas a este. ¿Me alcanza a ver? Ok, ahí está. Le tengo muchas ganas a este. Ya que este sí es... Son como tipo gachapón, pero estos venían con caja. Bueno, no trae la caja, pero venían con su chicle. Vaya, es como diría mi hermano los Kinder Sorpresa, ¿no? Los japoneses. Pero este sí, venía en una cajita y su dulce. Vamos a ver si no lo lastimamos. Este, de plano, sí me costó un poquito caro. Pero, en lo caro, viene su rareza. Este sí. Este sí me salió un poco elevado el precio. Pero creo que lo vale. Miren, ahorita les enseño. Viene con tarjeta. Y viene este robot. Miren. Figura de plástico, no baterías. Eso es lo que me gusta que indique este tipo de... Es un Gundam. Y ahí no sé cómo abrirlo. Por donde le damos apertura. Este sí me cobraron... Me acuerdo que sí me cobraron comisión. Y cobraron lo que es el envío a lo que es SetMarker. O sea, al intermediario, a las... No puedo decir oficinas. Pero a las bodegas de SetMarker. Y vean su tarjeta. Es muy importante para lo que he estado estudiando. O lo que he estado leyendo de esto. De las figuras japonesas. Que la tarjeta es muy importante. Miren. Son Gundam. Y lo interesante de este... Les digo que sí me salió un poquito caro. Este me salió en 140 pesos. Digo, con todo y el envío. Me gusta cómo viene embalado. Como si fuera el embalaje original. Ni quiero romper la bolsita. Sí, aquí está. Y este... ¡Wow! No lo he visto. No le hace justicia a las fotos en SetMarker. ¡Oh! ¡Wow! Este está raro. ¿Saben por qué? Porque este tiene... No me acuerdo si tiene 15 o 12 puntos de articulación. O 15, 11 puntos de articulación. Vean. Son Gundam. Se mueven las hombreras. Se mueve. ¡Wow! ¡No inventen! Está hermoso. Cintura. Se mueve. Se mueve. Piernas. Piernas. Se mueve. ¡Wow! Rodillas. Esto es un gachapón, ¿eh? Y es lo que se me hizo rarísimo. De que... Este tuviera tantos puntos de articulación. Siendo un juguete que costó... Su precio original es de... 30 pesos. Pero con los gastos de envío... Me salieron en 140. Vean. No inventen. Está hermoso. ¡Wow! Está bien bonito. En serio, vale la pena. Vale mucho la pena. Este juguete... Bueno, esta figura... Es del 2011. Vale mucho la pena. Yo lo vi. Lo quise comprar por barato. Dije, va. Pero ya investigándolo. Ya que lo había pagado. Lo hice también a ciegas. Digo, estoy medio... Medio loquito para hacer mis... Este... Mis compras. Pero poco a poco que lo fui leyendo. Lo fui investigando. Veía que... Que... Que esto... Tenía varios puntos de articulación. ¡Wow! Está hermoso. ¡Ay! Creo que sí se desarma. Bueno, al menos en la cintura sí se desarma. Ya me había asustado. Que ya lo había roto. Ah, ya vi. ¡Wow! Está hermoso. Y... Y es como... No es plástico... Dice... Dice... Es desarma de la cintura. Es como... Es un gachapón, literalmente. El plástico es... Es este... Rígido, ¿no? Es como plástico que se caiga... Y se rompa luego, luego. ¡Wow! Este me sorprendió muchísimo. ¡Wow! ¡Wow! Este lo quería ver. Por eso es que abrí este paquete primero. Y vean. Aquí trae sus armas. Que las armas... Son austeras. Es así. No hay como mayor chiste en las armas. Esto sí lo vi desde un principio. Este sí. Este es así. Y este va acá. Este sí. No es como... Como mayor reto de esto. Pero sí lo que me gustó fueron los puntos de articulación. Valió la pena. Esos 140 pesos que costó la figura. 39 pues. 30... 40 pesos que costó. Y los 100 de... 100 yenes de envío. Creo que valen mucho la pena. Y este se puede todavía montar en una repisa. Y tiene poses dinámicas. ¡Wow! Estoy encantado con esta figura. No pensé que fuera tan hermosa. ¡Wow! Está muy bonita. Esta me sorprendió. Es la que más curiosidad me daba. Porque no sabía ni lo que compré. Pero esta figura... ¡Wow! Es una de mis favoritas. Y va a ser uno de mis robots favoritos. Es uno de mis robots favoritos. Y vean, se para. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y vamos a guardar su tarjeta. Aquí está. Es una de las cosas importantes al momento de... De comprar... En Japón, ¿no? Que venga la... La tarjeta. Diría la malamita, ¿no? La tarjeta. Son cosas importantes. Y vamos a ver esta. Que ese también me gusta como viene. Porque viene con el... Con el este... Con el embalaje original. La verdad, mi experiencia con Set Market... Es muy satisfactoria. La verdad, me impresionó este Gundam. Me gustó. De hecho, la colección es un poco más grande. Esperemos buscar más Gundam. Porque la verdad... Mucha la pena, ¿no? Porque ahorita, buscándolo ya en Set Market... Pues ya ahorita ya no está. Digo... Este es nuestro segundo paquete. De Japón. Dentro del paquete hay mucho más cosas... Hay cosas interesantes. Pero este era... Esta figura es la que me... La de Gundam. Me daba pendiente. Porque no sabía cómo iba a venir. No sabía este... Porque en la foto no se ve... No se aprecia demasiado bien. Pero tiene una... Un encanto. Que... A ver si busco la foto. Y este... Y se las pongo en el video. Y la verdad no... No hay como... Mucha... Ajá, no hay mucho detalle. Y creo que yo siempre le tengo mucha fe a los Gachapon. Me han encantado. De hecho, ahorita que les estoy grabando... Y estoy haciendo esta sección... Este pedazo de audio... Es de que ya voy... Ya viene en camino un tercer paquete. Así que esperemos pronto... Ver ese tercer paquete. Porque lo pedí de una manera diferente. Ya les estaré comentando mi experiencia. Y ahorita estamos viendo lo que son Gachapon. Y de segunda mano. Que no viene la caja. Digo... Hay veces que eso le reduce también el... El valor a la figura. Pero no tiene desperdicio. Viene la tarjeta. Viene el... El... El monito nuevo prácticamente. Nada más falta la caja y el chicle. Pero de ahí en fuera. El monito y la figura. Está muy impresionante. Sale. Bueno, eso es todo por mi parte. Esto es la primera parte del segundo paquete de Japón. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te parecen estas piezas? Y también déjanos en la caja de comentarios lo que son las preguntas para finales de octubre, principios de noviembre. Para que nos vayamos conociendo mejor ahí. Déjanos tus dudas. Déjanos alguna pregunta que nos quieras hacer. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Y nos vemos la próxima semana con más videos, con más reseñas de juguetes, con más unboxing. Y no te olvides en dejarnos un like y también en suscribirte y también darle en la campanita de notificaciones. Acuérdate que también estamos en Facebook como lacumancha.comics. También estamos en el blogspot.com como lacumancha.comics. Ahí puedes ver lo que es el podcast y descargarlo para iTunes, iVoox, archivos o RG. Nos vemos la próxima semana con más curiosidades de juguetes. Vale, es todo por mi parte y vale, bye. ¡Gracias!